Como no pude ser astronauta, entonces soñé con ser ingeniero mecánico, pero ese niño que quería ser astronauta una vez estuvo en la NASA y lloró. Soy André Felipe Rodríguez Puerta, me dicen el Guri. Soy soltero, no tengo hijos y soy un man tranquilo y sencillo. Ser concejal es un honor. Es un acto pleno de responsabilidad. Estamos haciendo de a todo este alador de limpieza de la quebrada hasta que Petro logró quebrar todo el sistema. Los antioqueños somos personas buenas. Para resarcir cuatro años de errores, atrasos y robos, sí. Las obras de infraestructura de esta envergadura son las que van a permitir que podamos llegar a más comunidades y que llegue el desarrollo a todas partes. Me la sueño una metrópolis moderna con unos estándares de vida altísimos. Que estén tranquilos, que nosotros ponemos el pecho y la cara por ustedes. Que vamos a trabajar muy duro para que ustedes puedan vivir lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.